hola amigas y amigos en este tercer y último vídeo de introducción a la acuarela vamos a pintar una acuarela vamos a pintar esta de aquí a lo largo del vídeo vamos a ver mogollón de técnicas vamos a mover algunos cuantos trucos que no había dicho hasta ahora y también vamos a ver cómo se pintó en acuarela desde el principio hasta el fin así que pues nada sin enrollarnos más vamos a empezar bueno pues lo primero que necesitaremos es papel hoy utilizamos esta libreta que tengo fantástica de papel de 300 gramos he pegado aquí en un ladito con cinta de carrocero y en el otro no hace falta porque tiene la espiral del blog y vamos a hacer pues un esbozo para hacer el dibujo o sea para luego pintarlo bueno mientras que hago esto os cuento el resultado de la encuesta fue curiosísimo durante algún tiempo hubo un empate completo entre los que querían un vídeo de técnicas y un vídeo en el que se me viera pintar y luego en vez de romperse romperse el empate lo que pasó es que la tercera opción que había en la encuesta que era un poco de todo tomó fuerza y de repente fue la que ganó entonces es lo que estoy haciendo un vídeo en el que vais a ver cómo pinto y os iré contando técnicas que básicamente es lo que suelo hacer en casi todos mis vídeos quería hacer algo distinto pero vosotros me habéis pedido y vosotros mandáis así que bueno seguimos limpio el boceto le quito las líneas que sobran para que esté limpito y así poder trabajar a gusto vale cogemos este azul que es azul cobalto cobalto el azul cobalto es fantástico para hacer cielos no es el único azul azul que se utiliza pero va de lujo cojo agua limpia que es el bote la derecha bueno os cuento aquí veis que hay dos botes de agua no el de la izquierda es el bote que voy a utilizar para enjuagar los pinceles y el bote de la derecha según lo veis vosotros bueno yo también dentro la derecha es el agua limpia que utilizaré para hacer las mezclas así me voy a evitar tener que hacer muchos megacambios en los botes vale vale y ese utensilio extraño que hay entre los dos botes que veis ahí de esto que me dices es pues es una esponja si una esponja de las del baño es un trozo cortado por la mitad y lo utilizamos pues para por ejemplo quitarle el exceso de humedad al pincel como sabéis en las acuarelas probablemente el mayor problema siempre es el control de la humedad entonces de una esponja a mano nos puede venir muy bien como hago así digo pues he mojado más el pincel pues le quito le pongo y lo voy y lo voy a ir graduando a mis necesidades o por ejemplo la pintura me ha salido muy aguada pues puedo cogerla y escurrir un poquito sin frotar o sea simplemente a lo que es dejando encima el pincel de acuerdo entonces la esponja absorbe el exceso de humedad y podemos ir trabajando sin hacer charcos y si no se nos vayan goterones por todas partes esto es muy útil cuando hacemos técnica de seco sobre seco o si por ejemplo como en este caso trabajamos con pinceles redondos o en superficies pequeñas como es el caso bueno habéis visto que humedecido primero el fondo con agua limpia y ahora estoy haciendo el cielo a base de toquecitos de azul cobalto que ellos solos se van a ir difuminando y van a dejar espacios que simularán o digamos que sugerirán que hay hay nubes vale bueno pues se ha enjuado bien el pincel traca 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 y vamos al al siguiente paso cogemos amarillo limón que es este de aquí el amarillo limón es el amarillo más frío de la gama de los amarillos azul ultramar y con estos dos colores vamos a hacer una la gama de verdes que vamos a utilizar este es un pincel sintético lo llevo utilizando todo el rato pero quería que vierais que no os miento este pincel no no proviene de ningún animal y lleva conmigo aproximadamente unos nueve años dando un uso fabuloso de hecho veis que las letras estaban casi borradas del uso que le he dado y creo que le quedan otros nueve años por lo menos bueno una cosa buena que tiene la acuarela es que no hace sufrir los pinceles realmente duran bastante es verdad que un pincel por ejemplo de marta roja pues pues da un uso bestial y para que os hagáis una idea lo que puede costar un pincel de marta roja y además ha tenido que participar en la elaboración de esto el sacrificio de un animal con lo cual bueno pues antiguamente entiendo que no había otros medios de hacer estas cosas y yo bueno cuando yo aprendía y fui a la escuela de artes y todas las pescas pues teníamos que utilizar pinceles naturales por narices pues no había otra cosa y los pinceles sintéticos eran malísimos pero hoy en día tienen una calidad excelente son mucho más económicos y ecológicos pues que queréis que os diga cada uno caga lo que quiera pero yo paulatinamente voy he ido cambiando todos mis pinceles no he tirado los que tenía hasta que se estropeen y se caigan de viejos y los que voy comprando nuevos siempre los compro sintéticos pero eso ya cada uno tiene su elección y si os preguntáis qué marca es esta esta marca se llama Skoda y es una marca fantástica para pinceles por lo menos a mí me gusta son económicos y son buenísimos bueno veis que ya he hecho algunos he hecho las luces en los árboles con el amarillo limón y vamos a empezar a hacer pues algunas sombras vale esto evidentemente es la primera capa porque como ya os he explicado más de una vez en acuarela hay que empezar de claro a oscuro y de capa tras capa de este modo vamos adquiriendo aparte de interés en el propio pintura vamos logrando los tonos que necesitamos es muy difícil así desde el primer la primera pincelada lograr un tono intenso con acuarela bastante complicado no imposible si tú dices acuareles de mucha calidad pues no es imposible pero si utilizáis acuareles normales los suyos que hagáis capas como hacemos todos bueno os cuento los colores que estoy poniendo aquí en la paleta está en mi plato que son de arriba abajo y de derecha izquierda azul ultramar rojo claro rojo cadmio claro y es una siena natural vale y son estos tres colores lo utiliza para varias cosas ahora mismo mezcla un poquito el rojo con la siena natural para quitar otro color y bueno pues hacemos un poquito aquí del suelo este vale bueno pues por aquí también vamos a ver un poquito como habéis visto en algunas partes del vídeo acelera un poco la imagen para que no se salga eterno aún así el vídeo ha salido un poquito largo 30 y casi 38 minutos pero como ya conocéis mi política de que no quiero hacer cortes que luego nos sirven o aceleraciones tan tan rápidas que no veáis ni que estoy haciendo pues bueno por lo dejo así espero que os guste es más estoy pensando seriamente en poner pues como he hecho con otros de mis vídeos poner el enlace por algún lado al vídeo sin ningún tipo de corte y en tiempo absolutamente real aunque no lo comenté por si os puede venir bien bueno veis que voy haciendo mezclas con las que voy haciendo pues mis cositas vale muy bien rojo natural vale este color va a quedar fabuloso aquí en la casa un poquito la humedad al pincel que estaba un poco húmedo y damos la primera capita a la casa por supuesto venga algo importante que tenéis que tener en cuenta siempre que pintéis con acuarela todo lo que estáis pintando absolutamente todo cuando se seque va a quedar más claro es decir ahora puede parecer que tiene un color súper intenso mega guay no sé qué es fantástico y cuando lo vais dentro de dos horas que esté totalmente seco o al día siguiente os vais a encontrar con que está todo súper blanco súper clarito y que no se ve y que no tiene intensidad es normal es lo suyo de lo que lo que tiene que hacer la acuarela porque está oscura por la humedad entonces no de su cuadro por terminado nunca hasta que hayan pasado 24 horas y veáis que los tonos que habéis dado se mantienen o que a lo mejor tenéis que reforzar alguna cosa pues la reforzaréis y ya está vale no hay problema por eso otra cosa que me he visto hacer es que pongo poquísimo poquísimo pigmento en las en la paleta de cada tubito y dura para hacer un mogollón de cosas vamos a ver un poquito esto lo digo porque si os habéis comprado tubos o penséis comprarlos no cojáis ahora y echéis ahí medio tubo para hacer un trocito sabes esto dura mucho y es más si os ha quedado por ejemplo pintura en la paleta pongamos habéis terminado de hacer esa zona y la paleta no la vais a utilizar hasta el día siguiente que es cuando queréis hacer los remates no la veis la paleta dejarlo ahí vale que se sé que no pasa nada porque al día siguiente con un poquito de agua la vais a poder volver a disolver esa acuarela y la podéis volver a utilizar creo que no hay ninguna otra pintura en ninguna otra técnica en la que se pueda hacer algo así la acuarela se puede reactivar con un poquito de agua sin ningún problema vale pues muy bien esto seguimos por aquí vale habéis visto que he cambiado hoy no he puesto la cámara tan cerca como otros días y la he puesto más lejos por un motivo muy sencillo que quería que veréis todo el proceso de pues como mojo agua en los pinceles como mezcló en la paleta etcétera porque si no si me pongo muy cerca sólo me veis en la punta del pincel y no se ve nada más vale a veces una manera de hacer los colores más intensos o sea más interesantes es no dejar el color tal cual viene el tubo sino lo que se dice ensuciarlo un poco con otro color si es uno puestos en la rueda de colores pues mejor pero muy poquito lo que es una gotita a no pues lo que estoy haciendo son verdes básicamente y cosas bueno bueno informaros para los que no estuvisteis presente en el primer curso de esta temporada que fue el anuncié a continuación de este curso si el tiempo lo permite y la autoridad lo permite a continuación de este curso empezaremos con el curso de acrílicos estos son todos cursos como podéis comprender de introducción y que luego más adelante ya los iremos haciendo más y más haciendo vídeos complementarios que los hagan más más útiles pero estos vídeos son para que podáis empezar desde el principio y como no os lo he dicho esto que acabo de mezclar aquí se llama gris pain es uno de los tubos de pintura más útiles que podéis tener para oscurecer y da intensidad a un pigmento muchísimo mejor que cualquier bote de tubo de negro o pastilla de negro el negro del acuarela todos los que venden normalmente suelen apagar muchísimo los colores y mucha gente lo que hace es hacer mezclas de colores para hacer negro lo cual está muy bien si te sobra dinero para pinturas pero si no te sobra dinero lo mejor es tener un bote que te un tubo que te ayude a oscurecer tonos cuando te haga mucha falta y que no le quite brillo y eso el gris pain es famoso en el mundo de la acuarela porque hace esa labor fantásticos para oscurecer tonos fantástico también se utiliza para hacer rocas y para tropecientas cosas así que eso es uno de sus botes o tubos o pastillas o lo tengáis que es un imprescindible o que os puede venir muy bien tenerlo siempre ahí vale si no lo tenéis no pasa nada ya os apañáis hasta que os lo podáis permitir vale pues la parte de abajo de los árboles está más oscura y bueno yo creo la primera parte de este cuadro está ya prácticamente tendré que dejarlo luego secar un poquito para poder seguir trabajando porque si no dejas secar y sigues pintando encima lo que pasa es que los pigmentos primero se mezclan y segundo se difuminan vale entonces bueno pues hay que dejar de vez en cuando un tiempo para que se puedan secar las cosas bueno una cosa interesante de los árboles es que la sombra y la luz están en distintos sitios dependiendo de la hora del día pero cuando son árboles así tan frondosos como estos la cosa se complica mucho más y es que tienen tantas masas o tantos volúmenes distintos que la sombra y la luz no están siempre en los mismos sitios como puede ser en un dibujo por tanto para darle interés y para que las sombras y las luces parezcan pues más más potentes y más reales lo suyo es hacer varias capas y complementar y desarrollar las luces luego veréis a qué me refiero cuando de la segunda capa o tercera capa para los árboles vais a ver a qué me refiero con esto bueno este es un pincel del número 4 por si alguno se está preguntando que me vais a preguntar el comentario fijo este es pincel del número 4 y este sí que es de marta roja el día que se que lo jubile lo cambiaré por uno de los sintéticos vale bueno seguimos por aquí esto importantísimo darle importante importantísimo a la importancia madre mía es muy importante que hagáis hincapié y que trabajéis mucho los contrastes de luces y sombras no me canso de decirlo os lo he dicho cientos y miles de veces vale bueno esto está más o menos vamos a dejar que se seque un poquito por ejemplo pues lo comento un café vale me tomo de un café un café de dos horas sí porque tiene que secarse las cosas como son y mientras tanto pues he cambiado el agua y he echado aquí azul ultramar y amarillo limón porque he hecho así como cuatro manchas pues las dos primeras son los colores que he echado del tubo y luego y he sacado un poquito de color aquí en la paleta para empezar a hacer mezclas como hago aquí por ejemplo veis y así siempre reservo una parte del color en estado puro para poder hacer otras cosas aquí está puro pues lo puede hacer las cosas cojo un poquito de aquí y lo mezclo con el amarillo limón muy poquito porque esta parte va a ser digamos que la el verde más claro vale por cierto si os gustan comprar colores y quieres hacer un tener un verde interesante en vuestra paleta el verde el verde vejiga en castellano o sap green en inglés va de lujo para tenerlo en el bote de las pinturas es un verde muy bueno y queda muy buena muy buen resultado vale y si lo que queréis hacer son marinas pues por ejemplo un verde de tal o oftalocenina también va muy bien vale en este otro lado que es donde está más azul he hecho hecho lo mismo que en el otro lado pero opuesto en vez de echar un poquito de azul he echado un poquito de amarillo y aquí en medio pues un tono pues intermedio vale más amarillo otra cosa que lo voy a utilizar para dar luces sobre todo vale pues ya tengo estoy echando el agua limpia siempre con agua limpia para hacer las mezclas nunca con agua sucia y enjuagar con el otro bote vale ahora cojo este pincel es que tiene especial este pincel pues este pincel está despuntado y muy gastado y es el pincel que utilizo por ejemplo cuando quiero hacer cosas así con un poquito de textura he cogido el amarillo verdoso este y tumbándolo así girándolo un poquito doy la parte de amarillo y a continuación coge lo oscuro y hago plas plas unos toquecitos y el yo solito se mezcla y va para donde quiere esa es la magia de la acuarela vale pues repito el proceso tomo así veis que tono más chulo que de ahora que ya estamos pintando sobre una base y unos puntitos pim pam pim pam veis mandarle un tono muchísimo más interesante que el de antes repito el proceso y lo voy a tener que seguir repitiendo hasta que termine pues todos estos árboles así que con vuestro permiso voy a acelerar la imagen para que no se os haga eterno vale bueno el acelerado pero tampoco tanto sólo está el doble o sea esto no es un timelapse ni de apoyo estilo vale pues por aquí esta parte queda queda chula aún veis que le falta una cosa a estos árboles verdad que si le faltan ramas esos lo daremos después a veces como bueno como llevo haciendo desde el principio del cuadro a veces veis que ni siquiera me molesto en mezclar los colores en la paleta simplemente lo cojo porque sé que estamos ese que está humedad la pintura en el papel lo cojo y lo aplico directamente y yo solito va y se mezcla y va por donde tiene que ir la humedad el secreto está en recordar siempre veis si yo aquí hago una masa de humedad de blanco amarillo la pintura hacia donde va a ir siempre donde va a ir a extenderse haciendo haya más humedad esto es importante porque si ya la cojo el oscuro como ejemplo este y lo aplico desde un borde la pintura ya solita va a tender a extenderse hacia arriba pero no va a llegar hasta el final con lo cual una parte va a quedar más clara y otra parte va a quedar más oscura ese es el truco es el truco de la humedad en la acuarela recordar siempre que el que controla el agua controla la acuarela así que parece de perogrullo y la verdad es que nunca me he cansado de repetirlo en clases y en los cursillos que he dado esto porque es que realmente es así en la acuarela más que los colores más que los pinceles más que los papeles más que todo lo más importante de todo es controlar el grado de humedad en cada momento lo que necesitáis si es para hacer pintura muy difuminada si es para hacer detalles si lo queréis es que haya mezclas con determinadas texturas y eso aparte de con práctica y con experimentación se requiere estropear muchos papeles y estropear muchos dibujos para que tengáis un mínimo de control vosotros y cualquiera en la acuarela no naciera nadie nace sabiendo y hasta los escuelistas más experimentados o lo podrán confirmar que nunca tienes muy claro qué va a pasar al final o sea tú tienes claro que haces más o menos unas cosas que tienen más o menos dominadas pero de vez en cuando de vez en cuando al acuarela le da por hacer lo que da la gana otra cosa importante que ahora que estoy viendo esto de aquí que es fundamental y que además me lo preguntáis muchas veces en comentarios es el típico comentario oye a mí la pintura yo cuando pinto con acuarela queda como sucia desde que da como que los colores apagados y mal bueno pues ahora os cuento cómo se soluciona eso primero voy a echar aquí esto un poquito de gris de paint que no se ve en esto y un poquito de rojo claro del de antes de rojo cadmio claro vale porque lo voy a utilizar ahora para hacer detallitos y para hacer un montón de cosas vale los tonos oscuros con esto y con el poquito azul ultramar que me queda ahí pues lo voy a hacer para todo nuestros tres colores bueno lo que se estaba diciendo vale primero como evitáis que se ensucien mucho mucho los colores cuando estáis pintando con acuarela y que se queden como pues eso apagados dice el sueño porque las mezclas son buenas pero el que quede apagado no lo es bueno pues esto a ver cómo lo explico para que no me haga un lío yo solo yo solo en la acuarela los pigmentos son les pasa un poco lo que el grafito son micro cristales vale son micro cristalitos pero súper microscópicos vamos en un microscopio no lo ves pero les pasa lo mismo que a todos los cristales del mundo si los mueves mucho se mezclan entre ellos y no dejan pasar la luz y por tanto se vuelven más opacos entonces cuando por ejemplo pintamos con acuarela y nos liamos a dar pinceladas una sobre otra encima de lo que estamos pintando bueno cojo un pincel plano pero sigo con esta base si la pintamos muchas veces y movemos mucho el pincel de arriba abajo de una para otro sucede que movemos esos cristales de tal modo que quedan mates o sea no dejan pasar la luz y el efecto luminoso de la acuarela se pierde por completo vale entonces como solucionamos esto en zonas en las que queremos hacer grandes mezclas o sea muchas mezclas de colores como por ejemplo en este caso en los en los árboles pues haciendo algo que me habéis visto hacer y no sé si os habéis dado cuenta doy toques toques de pincel no hago pinceladas arriba abajo como varía por ejemplo con un acrílico o con un óleo doy toques y dejo que la pintura ella solita se vaya colocándonos donde quiera de este modo los pigmentos no quedan caen por su propio peso de una manera que a él le va mejor por gravedad vamos que quedan bien no se mezclan entre ellos no sean de tortas no me preguntéis cómo sucede pero el color queda brillante y queda vibrante recordad y esto para resumir lo que acabo de decir que es una un poco difícil de comprender cuanto más pinceladas dais encima de una parte ya pintada de acuarela más mate y menos brillante va a quedar el papel la pintura tenéis que reducir al mínimo la cantidad de pinceladas y segunda cosa para evitar que os pase esto utilizar siempre la menor cantidad de colores posible pero que pero que si la caja me compro de acuarelas bien 50 pastillas y las quiero utilizar todas fantástico úsalas todas no te quedes que ninguna se utiliza pero no todas en el mismo cuadro unas las utilizarás para hacer unas marinas otras para hacer unas flores otras para dibujar a tu abuela y otras para pintar una casa da igual para que los utilicéis pero en cada cuadro escoged qué colores vais a utilizar y si pueden ser tres mejor que si son 16 si lo normal suele ser entre tres y seis colores máximo los que se recomienda utilizar en cada cuadro y a partir de ahí pues hacer mezclas entre ellos etcétera pero si es posible si es posible utilizarlo la menor cantidad posible de colores que eso siempre os va a dar mejor resultado aparte de que hace que los cuadros sean más armónicos porque si hay muchos colores distintos muchos 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 al final no logramos el efecto luminoso de la acuarela cosa que por ejemplo pues sería contraria al óleo en un óleo por ejemplo puedes utilizar un mogollón de mezclas mogollón de pigmentos en un solo cuadro porque se van a ir superponiendo unos a otros y va a quedar realmente muy bien pero es distinta el óleo es una técnica tan sumamente distinta a esto que no que no merece la pena ni hablar de ello ahora mismo ya hablaremos del óleo más adelante bueno tener siempre un pincel planito os viene muy bien en este caso como el bloque es muy pequeño pues en vez de utilizar mi pincel plano de toda la vida he utilizado uno más pequeño para que me quepa de acuerdo lo bueno que tiene este blog es que es súper es súper económico también comprado en amazon tiene 300 gramos cada papel de puro algodón y cuesta baratísimo no me acuerdo la marca y no la voy a decir aunque me la preguntéis porque a mí no me paga nadie por hacer publicidad yo lo digo yo y la verdad que la mitad de las veces a no ser que sea importante nos digo las marcas si es importante pues sí y bueno si alguna vez me pagan por hacer publicidad pues ya os lo diría oye me han pagado por esto y así no tendréis dudas de que de que también me gusta ser veraz si alguna vez me pagan por hacer publicidad cosa que no han hecho nunca no os preocupéis que ya os lo digo yo vamos a ver sigo por aquí y le vamos a dar un poquito más de color a esto a la parte que da que se mezcla con la sombra veis que le ha dado más intensidad y a lo que está más alejado pues menos y este es el pincel que os mostré en el primer vídeo de este curso que decía esto no lo ha sacado el paquete pues es este bueno está dando un resultado no os hacéis una idea para cantidad de cosas me está sirviendo es un pincel de número 2 y bueno va de lujo vale y veis para qué sirve no por ejemplo en este caso para hacer ramas y no las hago ni marrones ni leches simplemente un poco de gris y un poco de rojo y como lo de debajo son verdes al ponerlo en el papel se mezclan los colores y parecen pues marrones o rojizo marrones algo así muy fácil siempre el pincel de lado en un lado hacia un lado al otro pinceladas pues en este caso pues hacía sentido de las ramas con una cierta coherencia no pongáis paritroques en todas distintas en todas direcciones pensad que las ramas tienen una longitud y aunque se mezclan entre las ramas pues son las mismas no sé si me explico el tronco va para arriba las ramas para un lado para que no que me ha pasado me ha pasado me recuerde perfectamente una una cuerda de un estudiante y me vino con todo un árbol pues lleno de líneas en todas direcciones posibles y ninguna se seguía a la otra entonces decías bueno vale pero la rama principal de dónde sale y claro pues por eso las ramas tienen que ser tienen que continuaciones son líneas que se continúan unas a otras vale bueno pues seguimos por aquí y me estoy fijando me estoy fijando que así lo que es el suelo de este aquí de la casa pues ha quedado como un poco sosete vamos a ser sinceros ha quedado soso así que voy a hacer pues voy a insinuar ahora después un caminito bueno ahora ya sí que es el motivo y sé que es el momento de hacer los detalles más oscuros por ejemplo de aquí vale y aprovechando que tengo este pincel que es una gozada más más que va muy bien ya yo me emociono con estas cosas es como un niño con un zapato nuevo yo con los pinceles cuando van bien la pintura es como esta libreta desde que compré la primera que llevo gastadas como 28 yo que sé tengo un cajón lleno de ellas de la que no he vendido y es que van tan fenomenal ya os digo el papel de 300 gramos celulosa de algodón y creo que cuestan 8 euros o algo así vienen 20 páginas no viene más y quedan preciosos o sea aquí quedan unos cuadros que me encantan cómo quedan vale pues esto también vale bueno deciros que en la que en el curso de acrílico os vais a voy a hablaros muchas veces de la acuarela ahora que lo estoy pensando porque los dos tienen una característica común que es que la acuarela y el acrílico los dos son dos pinturas que se disuelven con agua verdad hasta ahí estamos de acuerdo los dos tienen el mismo tipo de sin embargo en la mayoría de las cosas son completamente opuestos por ejemplo la acuarela se empieza desde lo más claro hacia lo más oscuro vale cuando se seca se clarea por ejemplo y todo es transparente sin embargo en acrílico es justamente al contrario se empieza pintando lo oscuro y luego se va pintando lo claro cuando se seca la pintura oscurece mucho vale y si te equivocas una pincelada puedes pintar encima que no lo va a ver nadie porque es totalmente opaco no deja pasar nada bueno yo creo que aquí esta casa que queda súper sosa también el agua aquí pues como donde sube la chimenea que no tienen muchas casas así por detrás se ve un poquito sobresaliendo y dentro de la casa para la chimenea pues lo voy a poner aquí que yo creo que queda un poco más gracioso esa es otra característica de la mía que muchas veces empieza un cuadro y no sé cómo va a acabar a veces pienso que es como lo de los hobbies esto de la que decía el bilbo bolsón que cuando sabes de tu casa no sabes a dónde vas a ir pues yo cuando pienso un cuadro muchas veces no sé dónde acabar y en este caso mirad que esto va a ser para un vídeo para hacer un curso pero realmente prefiero ir así ir con un poco de libertad y bueno es mi manera de ser cada pintor hay pintores que conozco y además son muy buenos pintores también o sea yo no digo que sea mejor un método que otro pero conozco pintores que bueno que tienen una planificación tan excepcional de sus obras que no dan una sola pincelada que no haya sido planificada de antemano y les salen cuadros muy buenos también y luego los hay pues como yo que van pues según el ritmo de tu corazón y también se ha encuadrado bastante bastante bien entonces debéis de buscar cuál es vuestro ritmo pues os lo estoy contando cuál es vuestro ritmo y qué es lo que más os gusta hacer cómo os gusta trabajar de un modo planificado o de un modo más libre una cosa que no sé si os habéis dado cuenta o si lo explicado creo que no muy importante en cualquier cuadro de pintura es variar la dirección y el tipo de pinceladas que dais de este modo hacéis que un cuadro sea más interesante si todas las pinceladas las dais iguales el cuadro va a quedar muy soso y muy monótono todo eso veis que las por ejemplo las ramas no las he pintado todas de la misma manera voy inclinando el pincel de un lado de otro tiro con la mano de una manera de otra aquí por ejemplo pues mira para que en estas y las tejas estas con un movimiento así como el zig zag y con bastante pigmento simulo pues eso las onditas de este tejado que es un poco viejete está un poco desvencijado y así pues queda más más esto vale y ahí se me ven las gafas un poquito de esto otra cosa quería preguntaros importante muy pero que muy importante para los que habéis conseguido aguantar el vídeo hasta este punto y me estáis escuchando esta pregunta os habéis fijado que desde que he comenzado esta temporada desde el principio de septiembre estoy sacando aproximadamente dos vídeos por semana es decir un vídeo los lunes domingo lunes y otro vídeo los jueves viernes y en los jueves viernes estoy estoy sacando los vídeos de los cursos y el vídeo de los domingos lunes digo domingo lunes porque hace varios un día saco un vídeo por ejemplo de dibujo de otro otro tema distinto no tenga nada que ver con el curso entonces yo estoy tengo una duda y es serán demasiados vídeos o sea yo sé que hay gente que dice ojo es que yo no me tengo tiempo de ver tantas cosas no hay evidentemente aquí nadie está obligado a verlo y cada uno ve lo que quiere pero si me gustaría saber vuestra opinión sobre si preferís que saque un vídeo por semana o que saque dos vídeos por semana un vídeo de temas generales y otro vídeo por ejemplo de los cursos o simplemente pues que vaya sacando un vídeo cada semana y vaya alternando temas para que nadie se aburra o tal vosotros qué opináis ya sé que os pregunto muchas cosas que me estoy volviendo muy pesado con esto de preguntaros pero de verdad me vienen también vuestras respuestas no os hacéis una idea de lo muchísimo que os agradezco la participación porque es que me aclaréis un montón de dudas yo no os conozco no puedo hablar con vosotros en persona y con vuestros comentarios y vuestras respuestas es cuando sé lo que realmente queréis y lo que necesitáis es que si no de verdad tengo que adivinar y yo no soy un buen adivino soy un pésimo adivino y la mitad de veces me equivoco pues me gusta que me digáis oye pues mira yo prefiero que sigas con un solo vídeo a la semana y los alternes los temas si no te preocupes o mira mejor si saca dos vídeos uno de temas generales y otro de los cursos que estás haciendo pues vosotros me diréis espero vuestras respuestas no voy a poneros como la semana pasada lo de la tarjeta de aquí arriba con la con la encuesta porque resulta que la mitad de los teléfonos android que no tienen no sé qué versión no se ve la encuesta entonces mucha gente me ha estado preguntando y pg no veo nada y me lo habéis comentado en los comentarios con lo cual ha sido perfectamente valido y fantástico me enteran igual no entonces digo bueno pues seguimos con el tema de con el método del comentario el método clásico que ese sí que lo podéis hacer desde cualquier dispositivo que tengáis del mundo mundial y así pues nos comunicamos vale y bueno pues muchas gracias por vuestras respuestas ya ha dicho esto bueno esto yo creo que esta casita está quedando muy chula para pasar un fin de semana no parece vamos aquí como habéis podido observar voy haciendo capa sobre capa y distintas pinceladas para darle un poquito más de interés vale bueno pues por aquí esto ya le queda un poquito bueno pues como aquí arriba un poco más el sol vamos a hacer aquí unos toquecitos para dar un poquillo más de emoción vale vale pues esto y seguimos con esta parte de aquí el caminito este que quería yo simulada ya está hecho vale un poquito de color aquí y voy a utilizar un pincel que os enseñé otro día lo estoy pensando ahora sí un pincel que os enseñé otro día que es el de abanico que ya lo utiliza en algún otro tipo tutorial que tengo puedo en el canal y que de verdad es un es una maravilla para hacer texturas para hacer hojas para hacer es una gozada de pincel y si podéis hacerlos con uno mucho cuidado no se hagáis con un pincel de abanico que sea muy muy tieso que no sea muy duro porque si son muy duros no nos va a dar buen resultado para lo que es acuarela para un acrílico pues sí pero para eso no a ver bueno unos detallitos más y pues esto por aquí vale vale bueno pues seguimos veis que utilizo pocos pinceles son casi siempre los mismos y pocos colores que son todo el rato los mismos yo os creo que por lo menos que habíais podido ver que como se mezcla o como lo estoy haciendo todo el rato añadido un poco más de amarillo que se había asociado pues necesito hacer un poco más de verde aquí más intenso pero lo mezclo con este pincel pero no voy a pinzar con pintar con él os digo por qué porque con este pincel que es el de abanico las mezclas son imposibles de hacer bien mezclas con un pincel y luego ya lo que hay mezclado es con lo que pintáis ya cogéis pigmento lo me manché bien así veis vale y quito el exceso humedad porque va a ser seco sobre seco y hago movimientos un poco caóticos para simular las hierbas vale va bueno yo creo que este efecto queda chulísimo como luego cuando se seca queda más difuminado y además queda más claro queda un efecto de hierba muy 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 aparente y muy sugerente que a mí me gusta mucho y que por lo menos a mis clientes les guste también oye hay que decirlo todo realmente si alguna vez que dedicaros a esto tenéis que ver que hay cosas que a la gente le gustará y a la gente que no le gustará pero si queréis vender un cuadro tenéis que estar atentos a lo que la gente le atrae o no le atrae si no pues va a ser muy complicado bueno pues esto ya prácticamente está os gusta venga hasta el próximo vídeo hasta el próximo curso y a los que no lo habéis hecho todavía daros al botón de suscribiros y así estáis informados de cuando hago nuevos vídeos venga os veo la semana que viene chao